Hola, buenos días. Bienvenidos al espacio de Artes Visuales de Unidades de Explosión Artística de Limac. Mi nombre es Obed y el día de hoy vamos a hacer un colibrí. Para la realización de este colibrí necesitamos un pedazo de media o calcetín, hilo y aguja, fieltros o fomis, plumón, tijeras y relleno. Nuestra media la vamos a voltear, va a depender del tamaño de nuestra media por los colibríes que nos salgan. Ya que la tenemos así, con un plumón vamos a marcar la forma de nuestro colibrí. Vamos a marcar como si fuera un círculo y antes de cerrarlo, vamos a hacer como si fuera una hojita. Esto lo vamos a ir cosiendo alrededor y vamos a dejar un pedazo abierto. Ya que esté cosido, lo vamos a ir cortando por la orilla de nuestro calcetín, para que quede algo así. El pedazo que dejamos abierto, pues va a ser para darle la vuelta a nuestro colibrí. Ya que le hayamos dado la vuelta, lo rellenamos con nuestra guata o algodón o lo que tengamos en casa. Y nos va a quedar así. Ya que lo tenemos así, lo vamos a cerrar. Lo que seguiría sería hacerle su cola y sus alas. Bueno, yo voy a tomar estos tres colores y vamos a empezar con su cola. Vamos a doblar nuestro fietro o foamy, como ustedes gusten, que tengan en casa. Y vamos a hacer una figura orgánica para darle la forma a la colita de nuestro colibrí. La primera figura que formemos tiene que ser un poco más grande, la siguiente tiene que ser más chica. Y así le vamos a cerrar. Ustedes le pueden agregar los colores que quieran. En este caso, pues yo le voy a poner solo tres colores. Ahí va quedando. Lo voy a coser de esta parte para poderlo poner en mi pajarito. Ya que le haya puesto la cola, pues ahora vamos con las alas. Las alas pueden ser de la misma manera. Solo la diferencia ahora va a ser que las vamos a cortar a la mitad. Esto lo voy a cortar por la mitad para crear las dos alas. Ya que las tengo así, las puedo abrir un poquito más, coserlas y acomodarlas en mi colibrí. Para que vayan teniendo ya esta forma. Con dos puntos puedo unir la cola, igual las alas y me faltaría el piquito. El piquito pues con un fieltro negro o de algún otro color, pues nada más es hacer como un triangulito muy, muy largo. De esta forma. Y se lo voy a coser. Ya quedaría nuestro colibrí. Ya después ustedes le pueden agregar, ya sea los ojitos con botones o con el mismo hilo con el que lo hicieron. Le pueden poner estambre. Yo le agregué un hilito más para colgarlo. Con varios podemos hacer un móvil. Puede ser un bonito regalo. Ahí es como queda nuestro colibrí. Espero les guste y lo realicen en casa.